Este domingo los amantes al cosplay se darán cita en el Estadio Nacional. Desde las 10 de la mañana se abrirán las puertas para iniciar el Festival Matsuri. Este evento se realiza generalmente en diciembre, pero por ocupación del estadio se tomó la decisión de pasarlo para enero, al menos un día. Van a encontrar, bueno, en la tarima principal van a haber conciertos, hay un tributo a Dragon Ball, un concierto de tributo a Dragon Ball que tenemos al inicio de la mañana. Está nuestra artista principal que es Jade, que ella es la que interpreta los openings y endings de Runway Media, de Pokémon y otras series y ahora también tiene covers de animes y demás que están muy nuevos en la actualidad. También van a ver, bueno, obviamente el show de cosplay, no puede faltar los concursos de parejas de cosplay masculino y femenino y bailes de K-pop, esto es en tarima principal. En el resto del evento van a encontrar stands comerciales para ver todo lo que nos gusta a nosotros, las figuras, los almohadones, todas estas cosas que uno de los geeks coleccionamos que son de gran calidad, ahí los van a encontrar en el evento y van a ver torneos de videojuegos, también está la parte cultural para todos los que les gusta aprender un poco la cultura japonesa y demás. Y bueno, el evento está súper cargado, esperamos que ojalá lo disfruten a las personas que estén yendo. Este año, como todos, habrá invitados especiales. También a las 11 de la mañana habrá un concierto en tributo a Dragon Ball y se contará con una novedad, y es que los cosplayers con trajes de calidad entrarán gratis. ¿Qué es lo que se les pide? Bueno, tienen que llevar el personaje, una foto, una imagen del personaje impresa, donde se va a ver el personaje y se va a hacer la comparación con el cosplay que ellos andan. Lo que buscamos es que tenga calidad, que el diseño sea fidedigno al personaje, sea original, ¿verdad? Y que se puedan ver los detalles acabados que tiene el personaje, todo esto es lo que vamos a estar buscando y los fiscales van a estar viendo esto. La entrada general tiene un valor de 6 mil colones. Los niños menores de 12 años ingresarán gratis. Y de Jack de Maguire.